¿Cómo están coleccionistas underground? Hoy vamos a hacer un unboxing muy diferente Lo que están viendo es la famosa cajita feliz de McDonald's De The Rise of Skywalker Hoy Hoy le voy a hacer el unboxing al contenido de la cajita feliz Que Posiblemente conserve, se ve muy bonito el arte Acabo de ir a ver la película Y créanme que es Una joya Es una joya Ay, esta cosa está bien fría Esto es neta, antes daban más cosas A ver Sí, ya sabes, como lo recuerdo Esta es la caja de la hamburguesa, voy a comer Porque la neta Voy a hacer un intercambio con Lalo Y pues la neta fui también a comprar lo que le voy a regalar Solamente había tres opciones Chewbacca Fin Y creo que era así tripio Entonces pues Prefirí a Chewbacca Y pues vamos a Vamos a destapar a Chewie Es un llavero Supuestamente Y Vamos a prender esto Para que se pueda Se ve mejor, ¿no? Mientras me voy a comer esto Ah, como chingado Ah, ya Y aquí se ve Un Stormtrooper Ya lo vieron Se ve en 3D No sé si le alcanza a ver la cámara No se percibe Pero ahí se ve un Stormtrooper Aquí se ve en 3D Arriba está la imagen del Stormtrooper Hace un buen efecto Y pues aquí tenemos lo que es Star Wars Lucasfilm Etcétera Ya se habían tardado en hacer algo Algo Una promoción bonita de Star Wars Y está 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 padre Está muy padre Este Este Chewbacca Muy bien, muy bien Está increíble Eh ¿Qué les puedo decir de la película? La neta Neta es lo que le van a comer esto a un niño Que poquito Pero Pero me voy a tener que comer Porque en esta sí tengo un buen hambre Sabe igual Qué última vez que comí una de estas Tenía años que no comí algo en Matronas Increíble Chewbacca Está bonito Bonito colije Bonito llavero Y Pues de la película está excelente Se las recomiendo Fascinante Veanla Les va a gustar Les va a fascinar Y esta Chewbacca Y esta Chewbacca Se ve increíble Compré una palomera La del Bebocho Y más tarde se las voy a reseñar Empecé a comprar una figura Pero No sé No me convenció nada Entonces dije Bueno pues vamos a Al McDonald's McDonald's Fue una cajita feliz Salí Jaipeado De ver esa película En serio No la han visto Neta Mil Y mucho mejor Que el episodio 8 Neta El episodio 8 Es como el relleno Como en una serie Como Dragon Ball El relleno Como en Naruto Es Relleno Neta Las chidas 7 Y 9 Estos días No voy a poder hacer videos Porque voy a estar trabajando Si puedo Hago un video Hablando Mi opinión Sin spoilers Sobre esta película Y Pues no sé Veamos Que tal Si no Solamente reseño La palomera Para que la vean Increíble Bueno Voy a comer Bueno querido Dos o tres Me voy a ir Hasta acabar La hamburguesa Fue chistoso Ir a McDonald's Muy chistoso Como que la gente Se me queda viendo medio raro Pero bueno Pues ya No me gusta Mayonesa No me gusta Que le pongan Tanto mayonesa Disculpen Si estoy comiendo Ya tenía Mucha hambre Colecciones Es underground Un videito Muy sencillo Vean ese Efecto O sea Te ve La carita De Chewbacca Y el nombre De Chewbacca Ya si lo bajas Ya sale su cuerpecito Está padre Vamos a llegar por acá No voy a meter A la repisa Con lo demás Yo quería que Ahí lo reen Hay muchas cosas Nuevas O sea Se siente muy padre Este diciembre De Star Wars Pinta muy maravilloso Me siento feliz De que De que las cosas Estén mejor Que hace dos años Para la saga En promocionales En la saga En juguetes O sea Todo está mucho mejor Que hace dos años Neta Una emoción De ir a ver Esa película Un final digno Maravilloso Maravilloso Pues me despido Los quiero Y que la fuerza Los acompañe Adiós Mua Mua Gracias.